Hola amigas y amigos, les presento la planta Vaporru. Esta plantita pertenece a la familia Lamiace. Su distribución es en África Tropical, Asia, Japón y Australia. Su nombre científico es Plectrantus oloroso. Es una plantita trepadora, tiene flores de color rosa-lila. Su olor es característico al Big Vaporru. Para elaborar el Big Vaporru casero, derrite en baño maría una cucharada de vaselina, que son aproximadamente 50 gramos. Añade 6 hojas de la planta de Big Vaporru. Deja reposar por 5 minutos para extraer el principio activo de la planta. Agrega 20 gotas de aceite esencial de menta y 20 gotas de aceite esencial de eucalipto. Deja solidificar en un frasquito pequeño. Coloca la etiqueta con la fecha y el nombre de Big Vaporru casero. Este lo puedes utilizar en caso de resfriado común. Ojo, uso externo solamente. Consulta a tu médico. Te puedes dar masajes en la garganta y en el pecho. Cuídate mucho. Deseo que tengas un lindo día. Y te agradezco que te suscribas a mi canal. Hasta luego.